Tengo un corazón, sigo, venga que el momento se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Mira Sofía, como te dirá, dime, como te dirá, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, o-o-o Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo borrar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Mira Sofía, como te dirá, dime, como te dirá, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, o-o-o-o Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Sigo sin tu mirada, soy yo ¿Y por qué no me dices nada? Lina Sofia Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Lina Sofia ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Lina Sofia Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Lina Sofia El cuerpo de vida, vida, el cuerpo de vida Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo Lina Sofia Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Lina Sofia Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada